... Pensamos que poner en marcha un concurso que ayude a los vecinos a través de simples consejos conseguir ahorrar el consumo de agua, de luz y de gas aparte de ahorrar en sus bolsillos vamos a contribuir a crear un futuro mejor Participamos directamente con el Ayuntamiento de Vila de Cáns y con el Cluster de Eficiencia Energética a través de la creación de un kit de l'ahorrador en el cual encontrarán una guía en la que con consejos muy sencillos los vecinos de Vila de Cáns van a poder ahorrar agua, luz y energía en sus hogares Nosotros, en el estudio que hemos hecho sobre el consumo energético de la ciudad el que te da es que la principal despesa energética que hace Vila de Cáns la hace a las llars la hacemos los ciudadanos y ciudadanas a casa nuestra y por tanto, si queremos reducir el 20% de la despesa energética y del CO2 que produce la ciudad el que hemos de hacer, sobretot a más de hacer las medidas que estamos haciendo desde el Ayuntamiento vamos a promover que los ciudadanos y ciudadanas a casa seva facin también este estalvi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!